Recordemos que fue una de las principales promesas de campaña del entonces candidato, hoy gobernador Omar Perotti, que insistía en que esto se podía hacer en la provincia. Y hoy es una realidad. En la presentación formal del boleto educativo Grotito en el Centro Cultural está nuestra compañera Antonella Cocuccio. Hola Anto, buenas noches. Hola Juan, buenas noches para todos. Así es, estamos en el Centro Cultural Provincial. El acto habrá empezado ahora unos 20 minutos. Y en este momento estar hablando de diferentes autoridades. Hubo una presentación artística que dio apertura a este acto. Y en este lugar donde estamos nosotros, aquí atrás, va a ser declaraciones el gobernador cuando termine esta presentación. Si te parece, de a poco la cámara se va a ir metiendo en la sala principal del Centro Cultural Provincial para contarles lo que está pasando en este momento, como decíamos. Recordemos el boleto educativo Grotito. En las primeras semanas se inscribieron más de 100.000 jóvenes y docentes también. Personal docente y personal no docente de las escuelas. Y en este momento se está haciendo la presentación formal en la ciudad de Santa Fe. Escuchemos lo que está sucediendo y veamos aquí a las autoridades arriba del centro. Para que los urbanos sean para el lado, dentro de la misma localidad. Recreo, Sauceriejo, Santo Tomé, San José del Rincón, Arroyo Leyes, Alvear, Villa Gobernador Galvez, Soldini, Figuera, Arroyo Seco, General Lagos, Granadero Baygorria, Ibarrucera, Pueblo Ester, San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez, Andino, Tim Búes, Puerto General San Martín, Pavón, Pérez, Ricardone y Villa Constitución. Muy bien, vamos a seguir compartiendo más experiencias y también consultas, pero que en este caso nos llegan desde diferentes puntos de la provincia de Santa Fe, porque este boleto estudiantil gratuito va a beneficiar alumnos, alumnas, docentes y asistentes escolares de toda la bota santafesina. Así que nos llega este mensaje de la localidad de Ramona que compartimos junto a todos ustedes. Buenas tardes a todos los presentes. Señor gobernador, mi nombre es Cecilia Veseo Rico, soy estudiante de licenciatura de trabajo en UNGRA, soy de Ramona Santa Fe. Bueno, de esta manera se está llevando adelante el acto de presentación formal de este boleto educativo gratuito que recordemos pretende llegar a unas 500.000 personas en toda la provincia. Seguramente vamos a volver allí ya con la palabra de las autoridades. Gracias. Gracias.